Hola que tal a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Seize Awakening Night of the Zodiac Este es el hombre por el que venimos hoy día por Shaka del Arayashiki o Arayashiki Shaka Vamos a ver si es que está suerte occidental apuntando a Aries o a Virgo Ya que estamos en Virgo A ver vamos a intentar primero con el Carnero Vamos a darle 10 a Aries Vamos Shaka Shaka Melody Ah demonios, ah demonios No salió Por 2 dólares 10 va bien Vamos Shaka ¡Saca! 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 ¡Tienes que salir! ¡Ah! ¡Qué horrible! ¡Un momentito! A ver, vamos a ver qué tal nos va con el mismo Virgo. ¡Ah! ¡Qué estúpido! ¡Tenían que ser diez, Weberto! ¡Ah! ¡Demonios! ¡Ni uno sola! ¡Vamos por una más! Y así en esta nos sale, lo dejamos por hoy. Aunque todavía tenemos varios días. ¡Vamos! 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 ¡Saca! ¡Ah! ¡No salió! ¡Monio! ¡Saca! ¡Yo quería Saca! ¿Qué tenemos aquí? ¡Insuficiente! A ver qué podemos cansear por acá. ¡Saca con Marayashi! ¿Qué es esto? ¿Y eso? No lo había visto. ¿Qué es esto? Bueno, así es, quedan pocos caballeros dorados. A ver, ¿qué tienes que decir? 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 ¿Qué? ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Explosión! Y cayó el primer Shaka. Vamos por el segundo nivel. Desafío del piso 2. Ya miro. ¡Mira! ¡Mira, un traster. ¡Mira, un traster! ¡Léré plano a los bolos. ¡Firme a la��! ¡Gracias,owieke! ¡Mira, un traster. ¡Mirma, un traster. ¡Gracias. ¡Yuyó! ¡Mircayó los. ¡¿Pero quién lejor! ¡Como, Coyote. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, son perdón, vaya 15 minutos Hacer un modo historia ahorita Como que no renta mucho Por la falta de tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Evidente! ¡Ah, carajo! ¡No! ¡No rayos! ¡Invitemos! ¡Invitemos! A ver si alguien quiere Por lo general bien difícil que alguien te acepte ¡Ah, sí! Hay uno ¡Vamos con uno! ¡ ¡Yan Michael! ¡Sí! ¡Oh, no! Bueno muchachos Ya estamos en 19 minutos Así que vamos a dejarlo por aquí Y lamentablemente aún no nos pudo salir este Shaka del Arayashiki O Shaka con Arayashiki Que es una bestia Pero ya lo tendremos en su momento Todavía hay tiempo, hay tiempo para sacarlo Así que ya saben Si les gustan los materiales que subo, los videos que subo Y no se han suscrito, que están esperando, suscríbanse al canal Denle click a la campanita para que reciban las notificaciones de todos los videos que voy subiendo Compártanlo en sus redes sociales que eso me sirve un montón Y también revíntenme el botón de likes que eso también me ayuda muchísimo Y si pueden, también pueden dejar sus comentarios en la caja de comentarios Recomendaciones para algún juego O que les parece este juego de Senseya Que les gustaría que subiera, etcétera Así que ya saben Cuídense mucho Chau chau Blah The terror begins again Chau 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 Chau